Scorpio Yo me hice darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una ofreción inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Me por de mal luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Scorpio Scorpio de la Mortis Ya soporté tu gratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontras un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar y que para siempre te he perdido ¿No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que te olvido lejos? Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Y a veras Puro mi dolor Hacé pensar que no me dolió Hacé pensar que no me dolió Con él Hacé pensar que me recuperé Porque sales con él En donde te puedo ver Puedes ver Que me encuentro feliz Pero mi mundo Lo pintas de gris Por eso te odio No te amo Y te tengo que decir Estúpida Porque yo te quería Porque te daba todo Mi corazón entero Estúpida Porque tú me engañaste Porque tú te burlaste Porque me dejaste Estúpido Por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Y esta noche Yo estoy solo Cantándole a la luz Totalmente disposto Por Dios Por Dios Encontrado en tu amor La fe perdida Y ahora Tiene mi vida Una razón Yo no sé Si fue el embrujón De tus besos Quien le dijo A tus labios Ródenle el corazón Yo sé Que los mil besos Que te he dado En la boca Se me fue El corazón Si dicen Que es pecado Un querer Y como te quiero Quizás tengan Razón Pero hoy Ha de importarme En todo Lo que me digan Si no te he olvidado Que si es pecado Amarte Yo he de seguir Pecando Por río De negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón Que en besos Yo te deje En la boca Voy caminando Con mi guitarra Pude esas calles Apuntarme En la boca De mi guitarra Y yo te deje Y yo te deje El amor De mis amores Voy caminando Bajo la noche Para entregarle Mi ser y nada Mi amor Y a su cariño Conquistar Es tu mirada A un iligar Y su sonrisa La causa de mis ansias y más Me traen deprisa Me acerco ya Me acerco ya A la ventana De mis amores Sus canciones Y dulces versos De amor De derrubar Su corazón Sal, sal, sal Mi rancito Quedó abandonado Desde que te fuiste Mi miseria O mujer El jacar Donde el amor Y los tíos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A practicar De amor Hoy no ves Que se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo Me pedo Sigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Lo merece Lo más seguro Lo más seguro Lo más seguro La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Mi loca esperanza susurraba Que te ibas a marchar, que me dejabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho caminando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Totalmente en vivo Si era una flor tan grande Es que enordábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Nunca comprendí por qué lo hiciste Y yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese elburrio lo jugué Y todavía valor me sobrá Hasta donde tuve a poste Si me matan A balazos Que me maten Que al cabo y que Albur de amor Me gustó Y yo no jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobrá Hasta donde tuve a poste Si me matan A balazos Que me maten Que al cabo y que La máquina auditiva De más poder En el área de vida Hace días Perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Hacia el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos De caer por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Es que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja En la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega Ese que te entrega El corazón En la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte Puede ablandarte El corazón Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había pechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor La manera que tienes de ser Es incomparable Eres diferente Eres única Eres única Nadie como tú Me encantas Me das la felicidad Que necesito Lo nuestro es lo lindo Y más grande El universo Soy tan feliz Que te has convertido En mi obsesión Nunca te alejes de mí Nunca, nunca Que el amor Que siento por ti Es único Y sabes por qué Porque te amo Te amo Te amo Con todas mis fuerzas Te amo No hay nada más lindo En el mundo Que estar a tu lado Porque te amo Te amo Te amo Sobre todas las cosas Te amo Si parto Antes que tú En el cielo Te estaré esperando Y porque tú eres El amor De mi vida Voy a mandarte Un papel Escrito Con letra De oro Para que sepas Lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves Medio borrado Es Por el llanto Que lloro Por pobre Que me despreciaste Para ti No valgo nada Te delumbro Más el oro Que el amor Que yo te daba Pero el recuerdo Que llevas Ese No lo borra nada 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 No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mi Es tiempo De partida Pues de mi No necesitas Lo he notado Tantas veces Y es por eso Que me voy El cariño Que me dabas Era falso Como tu alma Pero ya Perdí la calma Y ahora Tu juguete Ya no soy Y yo tan solo Te pedí Un poquito De calor Pero en ti Solo encontraré Penas, odio Y dolor Pero algún día Tu querrás Su cariño Y no hallarás Pues tu vida Ya será Falso amor Y nada más Si me recuerdas amor Si algún día Me recuerdas Y algo Y algo me quieres contar No dudes Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí Que te perdí De verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas Amor Si algún día Me recuerdas Y quieres saber De mi Camina Que me encontrarás Entre las sombras De ayer Entre mi Gran esperanza Totalmente En el fondo De mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fue el mundo Completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Ahí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuviera ahí Si no me encuentras No pienses Que estoy De ahí Antes De que te vayas Quiero platicar contigo Por favor Necesito saber Si aún me amas Me lo pide Me lo exige El corazón Antes De que te vayas Quiero que sepas Que te amo Con pasión Pero sé Que hoy solo Sobran las palabras Ahora escucha Mi última Proposición Antes De que te vayas Solo quiero Que hagamos El amor Quiero Quiero encender De nuevo En ti La llama Que había Apagada En tu corazón Antes De que te vayas Solo dame Otra oportunidad Y después De amanecer Tú y yo En la cama Tú decides Si te quedas O te vas Antes De que te vayas Buscando solución A mi dolor Estoy aquí encerrado En la cantina Le pido Le pido Al cantinero Que me sirva De fila Pa' olvidar Un mal amor Se fue Me abandonó Y no sé Por qué Si le di Lo mejor Que había En mi vida Me duele Aquí en el alma Su partida Por todo Por todo El gran amor Que le entregué Por eso Tomo Y me protesto Yo quiero Dar en el alcohol Mi sufrimiento De haberla amado Hoy me arrepiento Y si borracho He de morir Lo voy Por eso Te abrazo Y no siento nada Si apagó Ese brillo En tu mirada Tus besos Ya no saben Igual Has cambiado Y he podido Notar Que ya no eres Como antes Ahora eres Fría Y arrogante Y la verdad No entiendo Por qué Si yo te amo Igual o más Que ayer Dime la verdad Aunque me duela Necesito saber Si hay alguien más Que me ha robado Tu corazón Si hay un intruso Entre tú y yo Que te ha hecho Dudar de mi amor Si hay un ladrón Que sin permiso Se entrometió Y con mentiras Te enamoró Con falsas promesas Te ilusionó Pero digan lo que digan Nunca Si supieras el dolor Que me has causado Entendieras Entendieras que me has Roto el corazón Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Lo que me hiciste Me ha robado Todo el alma Y la ilusión Esta vida Ya sin ti Pa' que la quiero Solo espero Y nunca dudes De mi amor Si por ti Yo era capaz De dar mi vida Ven y dime Cómo olvidar Por favor Hoy las noches Son muy largas Y muy frías Ya no existe Para mí La solución Ven y calma Por favor Ese martillo Que me muero Por saber Lo que pasó Esta vida Ya sin ti Pa' que la quiero Solo espero Y nunca dudes Totalmente vivo Scorpio Scorpio Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarse Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo volar de mi alma esta pasión Sí, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida Se acabó Sí, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos No había intimidad Ya me voy Y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Ya me voy Voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con caricias pueda despertar mis besos Yo también tengo derecho a ser feliz Scorpio Scorpio Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba tanto Totalmente vivo Fue mi voz Arranca de mi ese llanto La otra la olvidó Cada día Más y más La abandoné Porque me fue preciso La multitud auditiva de más poder en el área que hay No puedes querer a nadie A otro que no sea yo Pues tu amor me pertenece Aunque tú digas que no Pues un día tú me juraste Que yo era tu adoración Siempre tú me amarías Y de testigo pusiste a Dios Ay, dices que andas con otro Y que te piensas casar Andaras por el que quieras Pero a mí nunca me has de olvidar Porque los besos que yo te di A quien los podrá así como así No puedes querer a nadie Porque tú bien sabes que me amas a mí La multitud de la humanidad Y que te ap urloca Y que te ducho Y que te apoya Y que te apoya